Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra nueva capitulillo de nuestra campaña entre Traxium y yo, hola Traxium Hello, que tal? Bien, aquí viendo como tenemos control del Mediterráneo ya casi en la totalidad, estoy bastante contento con ese resultado porque prácticamente he quitado a un enemigo bastante peligroso de encima Ahora bien, los alemanes todavía siguen quedándole unos cuantos barcos y de hecho ha causado algunas bajas que más me vale solución o cuanto antes Mientras tanto, bueno, estoy teniendo divisiones de todo tipo de colores, sabes Traxium, porque con esto de los gobiernos en el exilio han venido un montón de países a mí ahora a Madrid Ah, claro, claro, claro Y algunas están que dan pena verla, ya también te digo, eh Estoy pensando en ir preparando ya invasiones novales, tío, jamón ¿Invasiones navales? Sí, o no merece mucho la pena Eh, prepara unas cuantas, sí, tú vas a unirte a la guerra ahora en breves, ¿no? Sí, 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 o prefieres que dejemos Japón para más tarde Japón cuando se meta en la guerra creo que debería ser nuestra primera, nuestro primer objetivo Vale Yo lo creo, porque suele ser muy peligroso ese tío y como lo dejes tranquilo puede montárnosla muy fuerte y más en el Pacífico Vale Vale, 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 vale Vamos a ver, voy a dar unas cuantas armas a Francia, un porcentaje pequeño que no se ponga demasiado para mí Nada, loco, si quieres le vamos dando a play, plan bajito o que sea Sí, de acuerdo Ya lo voy subiendo Y eso, ah, lo que necesitaría es sacar marines y atochos, tío, a ver si puedo poner ya las tecnologías Sí, esa es otra, parece que los italianos se han desgastado mucho en la bota de Italia Estás consiguiendo hacer un avance por ahí Más o menos, ahora mismo estoy en una parte estancada, ellos no pueden avanzar otra vez hacia Sicilia, pero yo tampoco puedo avanzar hacia ellos Es como, estamos ahí 50-50, lo que sé Lo que sí que tengo es ya preparado mi ejército en Gran Bretaña, más o menos, lo he colocado casi todo ahí Y voy a ver dónde demonios está mi tío de los marines, porque le he perdido de vista Vale, desarrollando Creo que voy a llevar todos los aviones a Filipinas ¿A Filipinas? Como es mía, ¿sabes? Y está ahí cerca de Japón Sí, es buena posición Yo te recomendaría también unos cuantos cerca de Hawái Vale Bueno, parece que ya empieza a haber victorias considerables Le acabo de hundir 12 barcos a los alemanes Y a ver qué tal va el resto Bueno, el resto ahí van Sufro bajas Nuestras misiones, esto que son Los Hawker Rector Es que son una barbaridad Tienen una barbaridad de aviones Los alemanes en Italia Que es exagerada, se les ha ido mucho la mano ahí En Italia tienen muchos, ¿o qué? Si quieres los mando, ¿eh? Los míos No sé qué tendrás ¿Tienes cazas? Sí, tengo un montón de cazas Yo por ahora me estoy apañando Solo que lo que te digo Que me llama la atención Que me hayan puesto tantísimo caza en el mismo sitio Estoy ahora mismo interceptándoles cosas Y tal Y bueno, no es que tenga mucho problema Pero es llamativo Es llamativo de ver cómo se han puesto de serios ahí Tengo 2.500 cazas Y unos 1.000 cazas pesados Más o menos ¿Está mal? Vale, ahora me están intentando bombardear en Gran Bretaña Bien, representante, apoya al gobierno A ver... Sí, me están ahora intentando hacer un pequeño bombardeo en Gran Bretaña ¿Estos de cuáles son? Del azul ¿Y aquí qué pasa? Hay algún que otro submarino por ahí que se me está escabullendo También algún cabroncete Ok, vamos a ver qué puedo fabricar Decente La verdad es que llevo un poco desactualizado en cuestión barcos Voy a tener que darle un poco más de caña al tema Vale ¿Dónde tengo mis señores aviones? A ver Es que 2.000, tío Veamos Ya estoy subiendo ahí las... El... ¿Cómo decirlo? El límite de aviones que puedo tener Primero Ah, ¿el límite de aviones dices? Sí, en las bases aéreas Estoy mejorando las primero Ah Haces bien, sí Bueno, ¿qué pasa? Van a estar vacilándome con el tema este Eh... Están poniéndome por todos lados 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 Ahora otro Bueno, vale No pasa nada Voy a estar poniéndole las tradiones por ahí Y a ver qué tal Yo sé Ahí me lo han bombardeado Vale Bueno, son pequeños bombarderos No es que acercen mucho Tengo que buscar dónde están mis marines He perdido de vista a mis marines Ostras, yo creo que no consigo sacar más Tío, ¿dónde he metido mis... Yo juraría tener marines ¿Dónde los he metido? Los marines fantasma Ah, aquí están, coño Los había perdido de vista Vale Nada, es que los marines Los voy a utilizar para recuperar Unos territorios en Italia Vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo echarle de... De este territorio a los italianos Hoy voy a recuperar unas cuantas islas griegas Es que en Sicilia está estancadísima No pueden pasar ellos ni... Ni nosotros, ¿me? Ni yo, exacto La cosa está ahí muy tensa Estoy sacando brigadas de marines Que esos serían los ideales Para las invasiones navales, ¿verdad? Eh, sí, sí Muy, muy ideales Cañón Ok, veamos Pues entonces le tengo a nuestro general Por un lado Ok, vamos a ponerle tropas a este Lo que sí que lo estoy pasando mal Es con el tema de petróleo también, ¿eh? Estoy bastante fastidiado con ese tema Yo voy perdiendo, tío Eh, veamos Financiarla Financiarla Ya por lo menos ya voy mejorando Por fin ya puedo decir que estoy mejorando Eso sí, aún no he podido investigar Y Japón termina con China Nooo Eso es feo Bueno Así está más interesante, tío Eso es malo Eso es muy malo Muy, muy malo Pues Yo diría que un poco sí Bastante Mira, ya Ya está colocándose en Hong Kong Me cago en su puta madre Vale, pues nada Voy a tener que mandar unas cuantas divisiones para allá A ver Nah, luego le petamos rápido, tío Bueno De la medida lo posible Veamos Voy a seguir poniendo más énfasis en los cazas China Es que Si aguantaba más tiempo Guau Podía servir Podía ayudarnos muchísimo Para retener a los A los japoneses Ahora Bueno Van a tener más tiempo para enfocarse a A los A la India Así que Voy a tener que ponerle algo Además es que la India no tiene nada Para el hijo de puta No ha puesto casi nada De tropas Vale A ver si puedo conseguir la superioridad aérea y todo Tío Eh ¿Qué? ¿Perdón? Que a ver si puedo conseguir bien la superioridad aérea y esas cosas Tío Sí Seguramente Nosotros tendremos que enfocarnos Yo te digo que si tenemos que darles prioridad yo me centraría en machacar a los japoneses los primeros Alemania va a estar muy bien entretenida ahí con sus cosas de rusas Bueno Parece que sigo hundiéndole cosas a la gente Barcos franceses Algún que otro intento de bombardeo naval Por lo que parece Bien Han caído dos bombarderos Dos submarinos franceses Enemigos Vale A ver Vosotros que estáis ahí muertos de risa Qué cantidad Madre mía Tengo radares altos sabes Y ahora ya por fin Y ya puedo ver lo que tienen en Normandía Es digno de ver Es una locura o qué Sí, sí Ay Dios Qué bien También veo un poco lo que tienen en Sicilia No es gran cosa decir verdad Solamente tienen lo que tienen en la parte frontal y ya está Vamos a ver si puedo A ver si dejan continuamente de atacar Porque de verdad que no sé qué les está pasando a los italianos ahí Están como locos Atacando Hay como Y como que no hay divisiones asignadas Ahí se me ha bugueado esto otra vez No, no creo que se haya bugueado Veamos Voy a poner una flota a patrullar Que Al bien a proteger convoys Están bastante tocados Se asignarán cero divisiones Vale Vale Vamos a ver si con esto Y ¿Qué tengo por aquí de barcos? Vale Tengo esta pequeña Regimientos Pues nada Los voy a poner con Con este tío de aquí puedo Al tío feo este de aquí Sí Pues ala Vamos a poner minas Vale 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 Bueno Vale Vale colocadas, más o menos, por ahora puedo decir que, me puedo atrever a decir que controlo un poco el mar bueno, eso es una de las noticias, tío tengo algún que otro lío con algún barco por ahí, algún submarino que de vez en cuando localizo pero bueno, no es es el peor, es el menor de mis males actualmente veamos, necesito sacar el caza más guay que pueda sacarme en menos tiempo, guau, no estaría mal pero, qué caro me hunden de vez en cuando algún combo y eso sí que me toca las narices ya, son unos pero es que, lo que me hace gracia es que siempre me lo hunden con algún caza tonto, sabes que tienen algún bombardero naval por la zona o lo que sea, y me está ahí molestando, y es como, joder que no hacen otra cosa, sabes de hecho, en Italia se está montando cada combate aéreo que tremendo, eh actualmente hay, fíjate en este mes han caído de mis cazas mil ochocientos de los suyos dos mil ochocientos y bombardeos está habiendo pero bueno, por todos lados está habiendo intersecciones de cazas les derriba un 8% dos aviones por un lado bueno, bueno, bueno unas cosas unas matanzas se están montando ahí tremendas muy bien parece que ya ha funcionado la invasión naval portaviones escapa estoy ahora liberando Creta a ver si puedo dale, dale tenía dos es curioso Creta tenía dos territorios de dos muelles no tenía ni idea de que tenía dos muelles Creta bueno, es igual están muertos bueno ahí la tenemos liada pacto como molo libre en top suerte unión soviética suerte unión soviética a ver si tiene suerte el amigo no has comenzado yo le voy a enviar envío de suministros a Rusia lo va a necesitar sobre todo armas una cantidad enorme de armas y debería de ver si alguien más si Reino Unido tiene para armamento para defenderse porque a ver hiciera envío de suministros coño pensaba que tenía produciendo cosas para esta gente vale veamos pues necesitas equipo ya vamos vale la británica ya se apoya vale bueno Japón que vas a hacer asegurar las filipinas te la tienen ya jurada amigo van a declararte la guerra aquí en Japón si vale guay estoy preparado tu cuerpo está listo si me gustaría eso que me dijese porque los planes que hago me dice que no hay tropas asignadas cuando las estoy asignando pero bueno típica cosa de este juego Japón declara la guerra filipinas muy bien pues nada ahí la tenemos voy a mandar empezar a mandar barcos para allá cojones ah vale este plan de batalla que no sirve para nada fuera por favor aún no cuando tú digas te meto la fortaleza costera necesito fortificaciones terrestres te puedo meter en la facción cuando veas pero yo eso sí voy a necesitarme que me des un momento porque necesito distribuir tropas en concreto necesito distribuir estas de aquí vamos a ver a este le voy a asignar a un general aparte porque estas tienen que quedarse aquí a retener veamos si tengo alguno que tenga perfecto muy bien este por aquí y tú que son los pocos desgraciados veamos marines 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 que tal vas bien bien tío aquí viendo a ver como funciona esto ya estás metido en guerra contra japón si 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 vale eso es bueno saberlo a ver conseguí información en las zonas lo primero vale pues bueno voy a ir yo hacia hong kong y cuando esté más o menos listo para enfrentarme a ellos voy a meterme con todo genio maniobras venga voy a poner genio maniobras como que hay reacciones ok vale muy bien pues voy a empezar a trasladar flotas eh que le pasa a esta flota ah vale veamos tengo que dejar unas pocas flotas aquí a defenderse pero tengo que llevarte algo importante para vale ya sé que voy a hacer voy a llevarlos a este oficial a este que tengo el orgullo de la flota lo voy a dividir a la mitad mejor si voy a dividir a la mitad esta flota vale listo voy a mandarte un contingente más o menos decente vale para luchar contra los japoneses eh veamos entusiasta de la aviación rompe los bloqueos perfecto vamos a ver que tal está este vale es un poco asquerosito venga voy a dejarle que de invisibilidad este y especialista en retiradas o si acaso voy a hacer un mariscal de un almirante cobarde básicamente es un almirante cobarde veamos llevaré esta flota esto es de aquí ok muy bien y todo esto vamos a como era para eliminar todos los lentes de batalla ah claro no tiene muy bien vamos a llevarlos hacia singapur que pasa manteniendo posición en costa cantárrica what the fuck que pasa amigos que tal vas por ahora ya has tenido algún enfrentamiento con ellos no estoy desplazando todas mis tropas de momento los voy mandando para allá venga vamos para allá yo estoy llevándolo todo ya para allá te cuido con las invasiones es que aún no he atacado a los recursos del sur ahora va ahora va a ir a por nosotros ya estoy viéndolo dos alas están sin cobertura ok veamos estos están listos estos me están cubriendo el ejército vale pues este ejército de aquí va a tener que irse a ir corriendo para allá y por cierto en china a ver dije no estaría mal que hubieras mandado más tropas hacia hacia Kioto que bueno pasa que si Mapuro está completamente rodeado de fortificaciones si vaya ok pues no tanta presencia en esas costeras tengo miedo de los japoneses no yo no en cuanto empiecen a moverse a mis tropas yo creo que empezaremos a ser bien tío a mi en breve me va a declarar la guerra creo yo pero bueno tengo preparado todo lo mayor número de barcos posibles a ver si con esto puedo hacerle algo decente oye por cierto que estoy haciendo Tomplash aspecto 0 del 36 ok me lo voy a hacer unos 10 de estos mejor estrechos de malaca vale parece que los alemanes se han cansado ya de mandar aviones hacia Italia porque están más ocupados ahora con los amiguetes del Rusia así que mejor así tengo un poquito más de libertad si puedo mover otros aviones a otros lados veamos esto ya está totalmente bombardeado fenomenal vamos a llevarlo para allá 800 100 vale muy bien vale parece que aún le queda hasta que me salga el enfoque a mí creo que me va a dar tiempo para tener lo mejor posible acorazado a Hong Kong creo ojalá fuera así aún así voy a ponerle un port de fortificaciones por mi cuenta vale 24 de agosto empiezan a llegar mis aviones a Manila y tal de acuerdo yo por ahora no tengo pega de lo que está pasando le he fastidiado todo lo que he podido por ahí y nada veamos que tal es cierto aquí debería de salir más submarinos ahí debería de mover a un general porque si no me voy a desorientar veamos este tío ahora va a ser el frente de China y dónde está el indio que le he perdido como le doy cobertura a mis alas tío cobertura a tus alas si me dice no puedes asignar aquí las tropas porque hay un ala sin cobertura ahora parece que lo he conseguido si parece que ya lo he conseguido si porque no en términos de entender exactamente qué es lo que te estaba pasando yo tampoco sinceramente pero bueno parece que ahora ya me ha dejado no hay cobertura no sé ahora me has pillado me has pillado bueno lo bueno es que a la Francia de Vichy también le he dejado prácticamente sin los alemanes todavía siguen teniendo un poco de algo pero bueno están bastante tocados vamos a ver qué tal voy de logística bien parece que ya tengo bienes de sobra los rusos parece que por ahora se lo están manteniendo ay qué mala situación estoy viendo con la india de verdad me está preocupando de verlo ¿con la? con la india que me la van a quitar vista y no vista no tiene nada el tío pensaba que le había puesto más cosas pero no voy a tener que ponerle más tropas por todos lados esperando en costo no lo estoy vale bueno pues nada bienvenidos a la guerra por cierto espero que te guste lo que encuentres por aquí es muy bonito y relajante y nada ahora si eso podré intentar enviar tanques hacia otras direcciones también tendría que rediseñar mis tanques los tengo un poco hecho es una pena tengo unas divisiones de tanques ahora que dan penita verlas a ver si les hago un poco mejores organización 28 venga vamos a empezar a poner más autorizada veamos cuánto necesito tú lo que necesites así de ayuda o de consejos o lo que sea tú cuéntame vale vale que ahora mismo yo a lo mejor estoy un poquito en modo autista pero nada tranqui en cuanto consiga empezar a hacer cosas qué lástima qué lástima tío qué rabia me ha dado lo de china pensaba que aguantarían un poquito más la propuesta de mcdonald's solicitar el río de los azores yo creo que en breve me va a declarar la guerra este hombre estoy aquí a la espera de a ver qué me hace vamos para la existencia en polonia nada todavía estas cosas nada bueno a lo mejor voy a gastarme un poquito en algo de esto Luxemburgo más de 30 legitimidad no tengo nada de legitimidad contra ellos de los gobiernos exiliados madre mía polonia parece que es el único que va a tener algo decente vale qué te pasa amigo nada tío que me gustaría que me hiciera caso el juego pero es que no te está se está portando mal contigo o qué voy yo y le pego no sé que le doy a cabo cosas y pasa de mí bastante es que si te pudiera si pudiera ver qué es lo que te pasa qué le pasa a estos submarinos están en perpetua guerra contra una con algo que les pasa aquí ah bueno claro que también vamos a velocidad 2 pero parece que han hundido algo ah vale vale ahora subo ahora subo ok no no tranquilo es que he visto algo raro vale vamos a mandarle unos barcos a este o bueno mejor se los voy a enviar a la flota principal me haces casito o te pego vale subo a 3 un poquito vale a ver dónde están mis marines marines aquí están genial ya han llegado a su sitio a ver necesito con este de hecho este mariscal de campo le tengo un poco muerto de risa ahora mismo este mariscal de campo que es lo que tiene dirigiendo 7 divisiones aquí ok bueno ahí va exigiendo la indochina no me joda si se la ha dado putos genios ah vale pensaba que iban a durar más ok bueno pues nada ataca salió de recursos del sur ahora va a ir a por el resto uh que ha pasado golpeazo así que están liándola por ahí por casa vale sin problema batalla naval entre bombarderos bueno supongo que estamos yendo bien por ahora que tal te está yendo contra ellos ha habido alguna complicación pues no sé parece que hay batallas pero debería ganar yo así que tienes que poner en patrullas algunos barcos los grandes siempre en búsqueda bueno no viene mal que los pongas en búsqueda destrucción que siendo tú estados unidos podrías poner toda tu flota en patrulla que no pasaría nada vale realmente a ti eso te importa poco vale bueno aquí van veamos veamos archer el valentine antiaéreo voy a sacar unos cuantos cazas ligeros a ver que tal me salen digo aviones tanques ligeros de artillería y tal a ver si voy a intentar enfocarme en tanques ligeros y luego si puedo voy a intentar empezar a poner de nosotros por ahora ya veo que en cazas estoy sobrado muy pero muy sobrado de hecho bueno ahí vamos dame un momento que tengo que abulsar porque se me han ido un poco todos de la mano pero no tardo no tardo nada el mk3 por aquí un momento es que justo ha saltado evento no se que evento no se cuantos y encima estos que me han atacado sabes 206 días wow porque tanto vale pues voy a sacar nada necesito sacar flota hay coño han empezado que coño venga pues llamo a todo el mundo y ya de paso te invito a ti a la facción estás haciendo el plan de guerra naranja por lo que veo mierda no me jodas tío que me los han pillado pensado que me daría tiempo pero parece que no ok voy a tener que irme a aceptar la facción por cierto si puedes oh que bien cuantas cosas veo ahora ok bueno pues nada vamos a ver que tal nos libramos ahora bueno ahora va a haber el spam de turno vale no te asustes ahora concede ganancia en avance en autonomía tal desarrollar en australia eh venga si lo necesito espero que no pillen a muchos por el camino o si si lo van a pillar porque no tengo los barcos todavía listos a tomar por el culo venga matalos a todos espero que no me pillen a muchos submarinos ah si si que me han dañado convois ah no mis pobres marines me los han pillado no por favor no los pierdas todos no los pierdas todos hostia me han dejado me han dejado en la mierda bueno ya empieza el spam del bueno ya empieza el spam del bueno a todos lados así que perdona por el spam esto es algo típico de los aliados se mete todo cristo y vale ya está ya tengo más o menos esto cubierto me han hecho un daño terrible pero bueno ay mierda encima he olvidado hacer esto joder que estúpido bueno pues mira yo mi primer objetivo va a ser intentar tomar taiwan vale ahora mismo estoy manteniendo la posición en hong kong estoy yo yendo a por taiwan si tu también vale genial entre los dos podremos vale veamos si puedo aquí dejar una aviación para molestar parece que los japoneses han avanzado un poquito por mis territorios pero no mucho ahí están atascados bien eh que hacemos por aquí a ver voy a intentar hacer que australia se mueva un poco el culo o algo bueno mejor yo voy a hacer que yo mueva el culo voy a seguir sacando ahí de todo ah Yugoslavia se ha metido en guerra contra todo el mundo y acaba un poquito madre mía la que le acaban de hacer a la pobre Yugoslavia vale muy bien veamos donde está donde está mi flota de portaaviones tengo una flota de portaaviones por algún lugar ah aquí está y la otra de portaaviones aquí está oh que madre está está en la pobre está dañada vale por aquí oh cuántas tengo investigaciones de por medio bueno la pobre Yugoslavia ha caído en picado muy rápido bueno no me sorprende la que le ha caído espina he tenido un pequeño desastre y un pequeño percance con los marines me los han dejado en la mierda los tenía bien entrenados pero me ha pasado guiado en pleno camino y y han hundido un montón de convoys lo bueno es que no me los han matado al 100% pero en fin esto me va a ralentizar un rato veamos velocidad de invasión ansibia experto en submarinos eeeh pepepepepe tasa de recuperación a la división eeeh no se que poner creo que voy a empezar con experto en ataques navales y luego ya vemos vale el frente en la india al menos se ha estabilizado ahí no me atacan el resto del mundo parece que si hola que dices cuantos cazas han metido aquí 800 ah bueno pero tengo supremacía aérea completa además además gracias a por cierto en filipinas has puesto demasiados aviones cuidado con superar la capacidad aérea que a lo mejor eso es lo que estaba diciendo que has puesto no es que no se me han de meterlo hostia puta que es esa batalla mira en filipinas mira en filipinas mira en filipinas en el mar del sur de china está tu flota mi flota está bombardeando a los japoneses que por cierto están en retirada pero por lo visto viene un refuerzo de cazas exagerado el caso es que madre de amor la pantalla es bastante pero ganamos esto hemos tenido tú has perdido 10 destructores 5 por ahora vamos perdiendo nosotros en cuestión de número pero bueno no deberíamos si está aquí toda mi flota y toda mi se han retirado hemos tenido bajas pero ellos también han tenido algunas bueno vale podía haber sido mejor la verdad veamos necesito que se recompongan toda la flota aquí y por cuáles he sido el barco tipo crucero que ha sido dañado necesito más barcos vale pues si eso ha sido una matanza ha sido tal matanza que prácticamente nos hemos quedado un poco tocados los dos eso me mola guala chaval pues si ha habido bajas el mar de filipinas es importante que lo mantengamos si es posible bueno ahí van a estar todas las tropas japonesas así que contamos a ver que tantas divisiones por cierto estás ya dando el camino si si estoy trayendo un montón de divisiones ya veo tanques medios a tu tiplén yo no haría desembarcos tan lejanos tío desde Estados Unidos hasta no los he cancelado esos o sea esos no se van a hacer directamente desde la isla de Wake a la isla isla Marcus mira te las voy a marcar yo atacaría ahí y ahí vale si es posible si tienes que proteger los barcos porque acaban de atacar con están atacando en el mar de filipinas a todos tus convoys ya pero como son un montón de tropas pues alguna llegará ¿sabes? si hombre pero son tanques pobrecitos bueno va a ver bajas cruel insensible supremacía insuficiente en el mar de chino tiene que haber más supremacía naval si tiene que haber más supremacía naval ahora mismo pues se toma ahí toda mi flota tío si pero ahora mismo está reparándose y además los japoneses también tienen la suya aquí ¿sabes? la saco para que hagan la invasión yo creo que sí ¿no? ¿qué? ¿perdón? que la voy a sacar para que hagan la invasión si yo la voy a atacar también pero tengo que tengo que sacar un poco más de marines porque me los han dañado por el camino y están en la mierda los pobres de hecho voy a tener que entrenarlos así que me los han dejado mal veamos compañía en el mantenimiento es que también son una mierda marines es que algunos están muy dañados estoy mirando ya hemos cobrado bastante voy a poner más más barcos a reparar quizá o que esto lo puedo aumentar todo lo que puedas genial yo por ahora parece que en cuestión les estamos ganando un poco eso sí en Manila por favor mueve lo que tienes en ese aeropuerto que es horrible hay hay demasiados aviones y no no te van a servir es que no sé dónde meterlos tío si no están ahí ¿eh? ¿perdón? que no sé dónde meterlos si no están ahí mira coge espera voy a ampliar lo de Hong Kong voy a ampliar el aeropuerto de Hong Kong y ahí puedes entrar meter unos cuantos ¿vale? ahora en breves todavía no da un momento estoy mejorando infraestructura haciendo más aeropuertos también pero no hace falta que lo mandes absolutamente todo ¿sabes? quita por ejemplo los bombarderos tácticos algunos cazas o los de apoyo lleva lo básico lo que vas a necesitar vas a usar realmente que es los bombarderos navales y esas cosas es que justamente ese aeropuerto es bueno porque tiene muy buena muy buena localización ¿sabes? y puedes bombardear fácilmente todo el mar del sur de China desde ahí yo no puedo desde donde estoy actualmente vale vale bueno pues vamos a sacar el bikers por aquí rápidamente ¿ves? justo en la parte más al norte no puedo hacer gran cosa no puedo cubrirse aparte veamos que tal va el tema de reparaciones Singapur por lo menos se lleva la palma a ver que tal vamos de reparaciones nueve días oh oh Hong Kong también me la están ahí liando vale estoy yendo a Taiwan ya están lanzando ese embarco pero les han pillado los convoys te los han pillado porque no está bien flota y seguramente está dañada voy a ver si puedo hacer algo por ti ahí pero lo dudo es que ten en cuenta que ha habido una batalla muy gorda vale y se han han caído un montonazo tanto de los suyos como de los nuestros vale ahora mismo yo creo que hubiera sido mejor recuperarse un poco vamos a poner esto de hecho yo estoy entrenando a mis marines para que pueda luego lanzarlos en condiciones si no bueno bien por fin puedo decir que por fin tengo un poco de petróleo wow no me lo puedo creer si necesitas algo de caucho tengo a a la mara y a británica donde se me ha metido mi puta flota macho seguramente está reparándose me echarle un vistazo a pulsa F2 y comprueba a ver donde están va a fear la invasión porque se han retirado a dios sabe donde te han hecho daño pero bueno he podido cubrirte un poco el camino nada se han retirado a dios sabe donde y voy a perder la invasión por esto avísame cuando vuelvas a hacer otra invasión vale y yo intento cubrirte con mi flota que ahora mismo está en reparaciones ya también pero bueno puedo hacer algo es que ha habido una batalla muy gorda vale ten en cuenta eso vale ha habido muchas bajas sobre todo nuestras y sobre todo tú has perdido bastantes destructores Hong Kong ya por cierto está libre ya puedes poner unos cuantos aviones ahí vale voy a mover algunos y así liberas lo de Manila si he sacado varios de todos modos perfecto guala tío que cantidad de a ver que tienen las divisiones alemanas artillería mucha artillería toda la artillería del mundo la tienen ellos vale vamos a poner otra de artillería yo bueno vamos dejando por aquí este capítulo vale que ha sido bastante largo a lo tonto si ya se ha pasado 30 minutos joder llegamos 45 tío casi hostias vale 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 bueno pues nada ahí vamos con nuestras pequeñas cositas por ahora no hemos hecho un avance muy grande ahora preparé yo mi asalto ah mira lo has logrado has tomado la isla de Taiwán ahí estamos perfecto oye eso está bien yo ahora intentaré desde Taiwán irme hasta Okinawa de Okinawa lanzaremos un asalto hacia Nagasaki vale vale pero para ello tenemos que librar unas cuantas batallas antes aunque parece que tu flota está en la batalla de Naha ahí arriba ¿dónde? está guiando parda arriba en la mar de China Oriental visto lo visto voy a tener que estar metiéndome yo donde vayas tú parece pues no me he fijado no pero esto es una miniflota ¿no? o sea que hay tres convoys parece una batalla muy en serio así que yo voy a echarte un cable ahí con lo que pueda ah pues no la veo en que haces vaya me ha pillado de sorpresa esa batalla es que no sé dónde está mi flota yo un rato buscándola y no la veo pues anda con cuatro portaaviones que eso es un poquito feo tienes una barbaridad de barcos de línea y una barbaridad de destructores y nada estás machacando a unos pobres destructores enemigos pero mira si mantenemos el mar de China Oriental y tú mantienes Taiwán desde ahí podemos lanzarnos al asalto por ahí yo voy a llevar lo que necesito por ahí así que nada chicos pues nada nos vemos en el próximo capítulo adiós adiós